que onda camaradas va bien que gusto que sigan acompañándome vamos a seguir conociendo el comportamiento de nuestro acumulador vamos a ver ok pues jugando otra vez aquí con los cargadores de baterías porque creo que hay conceptos que no los entiende todo el mundo pero bueno 7.43 hace ratito lo vimos que estaba casi en 4 voltios de hecho ya la marcha no da bueno que si se ve el detalle en cuanto a la carga la recuperación la lectura del multímetro pues nos está dando un poquito menos que lo que tenía pero qué pasa la siguiente vez que quieras hacer lo mismo va a durar menos tiempo y la descarga va a ser más profunda y eso ya sería mucho mayor así que ahí ya no vamos a ir vamos a conectarla vamos a conectar los transformadores y a seguir observando ahora tenemos aquí el arreglo del transformador únicamente los dos transformadores los embobinados originales y aquí tenemos el potenciómetro que me está dando 13.42 y lo que estos chavos dicen es que esto no carga porque no tiene amperaje bueno entonces ahí estamos viendo el comentario del original original dice que una fuente tiene 30 amperios como máximo y cómo va a cargar la batería que tiene 8x tanto bueno pues ésta tiene 500 y los dos transformadores tienen .8 amperios y lo va a cargar con cargamento definitivamente cargamento pero vamos a seguir observando para que aprendamos y acá ahora tenemos el comentario de edgar comentario de edgar que dice que estoy confundiéndolos que porque esto no funciona que no es que porque no puede pasar más que miliamperios por el potenciómetro que mínimo necesito a 2 amperios que los circuitos que muestro no son para cargar baterías y bueno ahora sí me pregunto y éste sabe del tema mira mejor ve el vídeo para que aprendas un poco sin embargo hay algo que no han tomado en cuenta voy a conectar ahorita este al centro dice que se quemaría no pues yo no le veo que le salga chispas claro que si lo llevas a la máxima resistencia pues claro que lo vas a quemar son los amperios que te da la batería y no porque los esté jalando sino que te lo está dando que tú estás poniendo cero y mandas la corriente a chocar bueno se le da vuelta para el otro lado digámoslo así breve muy bien pues está aquí ya se vio no se quema el potenciómetro y la razón pues es porque la batería no está succionando sólo está permitiendo la alimentación digámoslo de esa manera y supongo que este detalle también responde al comentario del camarada víctor que decía que podía consumir 5 amperios bueno tal vez los reciba pero no es que los jale sigamos observando ok ya conecté al centro recordemos que me estaba dando una salida de 3.5 de bajo amperaje eso sí es un amperaje muy bajo este arreglo así como está no me da un amperio me da .8 lo digo porque el otro día hice una medición pero bueno aquí tengo 7.9 y lo voy a dejar así ahí cargando a ver cuánto sube ok 8.12 8.11 esto va a ir despacio pero de que va a ir subiendo va a ir subiendo ahí nos vemos en la mañana a ver cuánto llega bueno pues aquí vamos a checar 9.44 y si han transcurrido de las 4 de la mañana ahorita como 7 horas 7 8 horas y apenas hemos subido a 9.43 44 ahí va si carga lenta muy lenta después de un rato algo largo vamos a ver ya estamos en 11.8 voltios .6 puede bajar su velocidad ponle a 11 pero bueno de 8 9 10 11 ha subido a 3 voltios en aproximadamente 20 o 18 horas es carga lenta pero bueno sigamos esperando hasta que nos indique que ya llegó a 13 por lo menos y checaremos a ver cómo se comporta para dar un marchazo ok pues estamos ya con que ya tengo sueño 11.32 y vamos a ver qué hora es son las 2.6 y lo pusimos como a las 4 de la mañana de ayer lo cual quiere decir que en 20 horas pues estaba prácticamente completamente descargada y no me parece tan mal vamos a ver que todo sea perfecto ah que tenga amperaje que tenga todo la voy a dejar toda la noche bueno pues ya son las 12 con 20 ya estoy apagando el equipo pero antes de eso echemos un vistazo esto está tardando bastante y realmente creo que la noche anterior se desconectó uno de estos y no me di cuenta así que solo tenemos la carga del día y llegó a 11.85 digamos que han transcurrido 48 horas menos 8 40 y lo voy a dejar todavía esta noche mañana veremos y arranca esta ok camaradas pues vamos a ver así rápidamente algunos detalles de las cargas carga rápida puede ser alternativa pero debe evitarse se genera calor excesivo y además no llega a un 100% ok luego acá cuando se somete a cargas o descargas repentinas y prolongadas en estos casos la única forma de recuperar el acumulador es sometiéndolo a una carga lenta seguida de una descarga lenta y una nueva carga a régimen constante luego acá hacen la pregunta me prestará un cargador de batería tiene para 2 amperios cuánto tiempo se debe a unas 2 horas a 10 amperios luego dice carga lenta pero la lenta lenta a 2 amperios por 8 o 10 horas es mejor para la batería la carga súper lenta el relleno se hace mejor cuando el acumulador está en recarga o carga lenta si detecta baja densidad del acumulador es mejor poner una carga a un régimen de carga cerca de la mitad del régimen normal bueno carga rápida altas corrientes no importando si la corriente se utiliza o no para convertir el material activo de los acumuladores carga lenta es la más recomendada para que el acumulador reciba carga real y que recupere su densidad adecuada debe hacerse durante 12 horas mínimo mínimo ebullición de la batería carga muy alto que no debemos dejar que hierva sólo en caso de emergencia utiliza la carga rápida del acumulador ya que una carga rápida reduce drásticamente la vida útil del acumulador es preferible utilizar una carga lenta la carga rápida en las baterías automotrices es buena falso la carga rápida es usualmente mayor que la velocidad de conversión del material activo perdón si los componentes sólo la carga profunda hará que la totalidad del material sulfatado de las placas reaccione químicamente debo utilizar la energía disponible antes de cargar de nuevo la batería no la descarga profunda corta la vida de la batería carga la masa menudo y bueno estos son datos que en el caso de las baterías selladas el mantenimiento se reduce a la comprobación del estado de sus bornes y evitar su carga rápida a evitar su carga rápida tenemos algo de información ahí y vamos a ver el fondo de todo ello bueno pues ahí están algunas páginas que nos indican cómo podemos cuidar mejor de nuestra batería o acumulador de automóvil todo esto es válido para ácido plomo en el caso de otro tipo de baterías el comportamiento puede ser ligeramente diferente o muy diferente pero ya podemos decir que esta es una manera de poder recuperar nuestra batería cuando ha sufrido una descarga profunda sin causarle más daño que como también podemos ver sería en el caso de una carga excesiva pues daño en deformación de placas sobrecalentamiento generación de gases explosivos ebullición bueno lo mejor en este caso yo creo que sería una carga ultra lenta al menos por todo lo que he visto ahí por lo que he visto te pasa cuando cargas tu batería rápido al cabo de dos o tres ocasiones más que se te descargue ya ya no te va a retener carga en fin vamos a continuar observando ok pues aquí estamos con este arreglo electrónico o del sistema eléctrico de 12 voltios y aquí lo que estoy midiendo es el amperaje 2.13 a la entrada lo que están jalando ambos transformadores 2.3 es un amperaje muy bajo luego hice prueba para tratar de arrancar la batería a pesar de que ya llevamos 24 y 24, 48, 48 horas 48 más 24, 72 horas jalando 1.13 amperios y cuando le di arrancan normalizo chitónmela, nada más porque es aquí donde comenzamos a entrar en el amperaje por ahí alguien comentó que esto no sirve que esto sea un experimento pero eh... cuestión de enfoques de cualquier manera tendré un poco más de paciencia y vamos a dejarlo de aquí a mañana ok vamos a ver cuánto lleva y francamente aún no puedo dar el marchazo esto ya lleva varios días ¿cuál es la situación? es... yo digo situación porque no le podemos decir problema puesto que es parte del entendimiento de la fluctuación de la corriente así que digamos que por qué se da este efecto en la carga que es bastante lento ahorita viene el frío con el frío como que absorbe pero como que se condensara ya con el calor como que se liberase con más facilidad de cualquier manera yo sigo con la idea de que carga porque carga lento pero carga voy a dejarla ahí a ver hasta qué voltaje nos lleva para poder arrancar el coche y por ahí hay quien dice que este no carga que no carga dice que no carga pues la intensidad de los faros es bastante 11.75, 11.34 bueno esto es normal que pase cuando estamos hablando de que la batería no está recibiendo alimentación en este instante 11.70 ahora vamos a ver si ya tiene fuerza para hacer esto muy bien ya que hemos visto los efectos dañinos que puede tener la descarga profunda de nuestro acumulador podemos decir que la carga ultra lenta viene a ser mucho mejor por lo tanto los dos transformadores son buena opción y si, si cargan y es ultra lenta pero ya mañana veremos si arranca, si da el marchazo o todavía no gracias por acompañarme nos vemos en la siguiente entrega un abrazo ah y dale a me gusta digo a bueno o no la información a mis buenas